Bueno José Luis, que partido difícil, clásicos son clásicos, lo importante es ganar, pero aquí hay dos temas que quiero apuntar para charlar con vos. Primero, ¿cómo quedaste vos con el rendimiento del equipo en la tarde de hoy? Conforme con la actitud más que nada y el resultado, obvio. En lo que es acción de juego, nos faltó tenencia de pelota, yo creo, pero después, bueno, lo pudimos ganar una pelota parada y a veces estos partidos se llaman clásicos, se juegan así, dientes apretados, ellos iban a todas, dieron hasta lo último y el partido ganó el que hizo el gol, si no, si a lo mejor lo hacían ellos, el partido podía ser un triunfo para ellos, pero bueno, por suerte estuvo de nuestro lado, ellos tuvieron un par de situaciones, no la aprovecharon y la poca que tuvimos nosotros, la pudimos concretar. Bueno, el otro tema que es imposible dejar de lado es el torneo Federal B, del cual ya han desistido a participar. Ahora, los dirigentes quedan como que ellos hicieron todo lo posible y la posibilidad estaba de jugar. ¿Qué edad como que ustedes, no ustedes, vos no, pero el cuerpo de jugadores dijo de esta manera no? Ahora quiero que vos como entrenador que me cuentes cuál es la posición y cuál es hoy tu postura con respecto a tu opinión en lo personal con respecto a esta decisión. Una decisión difícil en donde nosotros como cuerpo técnico, jugadores, se habló, se analizó la propuesta de los dirigentes y entre todos se definió por este no, así que mucho más para decir no, para no, lo que se habló, cada uno sabe lo que se dijo entre jugadores, técnicos, dirigentes, así que en eso se basó la decisión y quedó en uno en la competencia. Digamos, para pasar en limpio, la comisión directiva vino con una propuesta hacia el grupo de jugadores, los jugadores dijeron de esta forma no, y ahí hubo un consenso que bueno, no se juega. Sí, algo así, vamos a decir. Bueno, decime la verdad vos, porque si no vamos a andar escarbando por todos lados y no vamos a salir. No, no, porque esto, lo que quedó, lo que se habló... No, no sé, ¿dónde se habló? Acá en la cancha, entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Bueno, a ver, la postura tuya y de tus jugadores, ¿cuál fue? Era jugarlo, era jugarlo, pero había diferentes motivos, por eso te digo, nosotros ya te digo, lo que se decidió fue entre plantel, dirigentes y jugadores de no jugar al final, los dirigentes hicieron el esfuerzo, eso es realidad, hicieron lo que pudieron, pero bueno, había condiciones, motivos, que bueno, se terminó por... ¿Pasa por la parte económica? No solo económico, sino de condiciones a lo mejor, pero bueno, es algo que se armó entre plantel y tiene que quedar ahí. Es una lástima, digo, por la institución, por la plaza que se pierde, y para vos lo personal, porque tenía un nuevo desafío. Sí, obvio, personalmente es algo muy importante, no hay que desconocer, el que ha estado metido en el mundo AFA, es una tercera categoría del fútbol argentino. Pero bueno, esto es lo que se originó, los motivos quedaron ahí, así que bueno, ahora de lleno a lo que es la liga. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar, apuntar directamente al torneo de clausura, sumar puntos importantes y meterse dentro de los protagonistas para el momento de la definición. Sí, obvio, creo que venimos levantando un poco, nos falta, todavía ya ha tenido como los partidos de hoy, cuando sacamos la ventaja, tratar de manejar mejor la pelota, así que hay varias cosas por corregir. Lo importante es que este torneo no tiene ahí arriba ahora, y bueno, tratar de pelearle a los equipos que están de lleno en la pelea, que son Tigre, son Román, así que esperemos llegar a esa clase de partidos estando bien para pelear palmo en palmo de lo que va a ser de acá al final. Te agradezco la predisposición, así que será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, hijo. Chau.